¿Qué tal manera de bailar? ¿Qué tal manera de gozar en este bonito compromiso, amigos? ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver, la mancha de los alferados. ¡Levante la mano arriba! ¡Esta bonita canción para ustedes! ¡Aquí está! ¡Alicia Quispe! ¡Alicia! ¿Te quieres casar conmigo? ¡No! ¡Chigas, chigas, un grito! ¡Y escúchalo! Quiero que levante la mano arriba la mancha más alegre. ¡Web and Play! ¡Alicia Quispe! ¡La única es Andina de Oro! ¡Y la paz más arriba! ¡Y la paz más arriba! ¡Eh! Para los que no se quieren casar, Alicia. ¡Así como yo! ¡Eso, corazóncito se enamorando! ¡Y ahora sí! ¡Nos cantamos todos, todos! ¡Dice! ¡No señor, yo no me casaré! ¡Fuerte! ¡No, no, no! ¡Yo no me casaré! ¿Cómo dice? ¡Así le digo al cura, así le digo al juez! ¡No señor, yo no me casaré! ¡Alicia Quispe más dos, a ver! ¡Estoy enamorada! ¡Estoy ilusionada! ¡No señor, pero me esperaré! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Ya pasó, Alicia! ¡Yo no me casaré! ¡Dime por qué! ¡Estoy enamorada! ¡Ilusionada! ¡Pero yo me esperaré! ¡A mí son roditas que o no! ¡Seguramente no saben grabar! ¡No saben planchar! ¡Eso dices tú! ¡Muévete! ¡Ahora sí! ¡Nos cantamos todos, todos! ¡Ese rodito dice! ¡No señor, yo no me casaré! ¡Cómo dice! ¡No, no, no! ¡Yo no me casaré! ¡Ahí! ¡Así le digo al suegro, así le digo a la suegra! ¡No señor! ¡Yo no me casaré! ¡Estoy enamorada! ¡Estoy ilusionada! ¡No señor, pero me esperaré! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Ya ahora! ¡No, no, no! ¡No me caso! ¡Por qué la vida es un vacilo! ¡No, no, no! ¡No me amarro! ¡Por qué me gusta divertirme! ¡No, no, no! ¡No me caso! ¡Por qué la vida es un vacilo! ¡No, no, no! ¡No me amarro! ¡Por qué me gusta divertirme! ¡Báigalo! ¡Báigalo! ¡La mancha más alegre! ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Natividad? Esa canción para todos los que se van a... ¡Se marchó! ¡Se fue! ¡Se marchó! ¡Que se vaya! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor que tú! ¡Mucho mejor que tú! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Ya ahora! ¡Cómo cantamos! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Cómo! ¡Mejor para mí! ¡Unita más, unita más! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Ya se escucha! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La basura que me engañó! ¡Fuente! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La sandalia que me dejó! ¡Ya ahora dice! ¡Ya no quiero verla más! 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 ¡Quiero que levante la mano arriba! ¡La marcha va a salir de Alicia! ¡Para Walter y Pony! ¡Allá! ¡Con todo jamás! ¡La gente que está tomando la rica cervecita! ¡Dónde está Roberto Belisadio! ¡Y su rita esposa! ¡¿Dónde está la cerveza arriba? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Una cajita por lo que se fue! ¡Ola que venga! ¡Ocho cajas! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Cómo! ¡Mejor para mí! ¡Cantamos todos! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Que canta el público! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La basura que me engañó! ¡Unita más! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡La sandalia que me dejó! ¡Chora! ¡Ya no quiero verlo más! ¡Ya no quiero verlo más! ¡Cómo! ¡Ya no quiero verlo más! 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 Una vueltecita, vueltecita, una vueltecita, vueltecita, una vueltecita, vueltecita Zapateadito, a ver Oye, angelito, muévete su hijo Es zapacito, dice Así, 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 bonitito, lindo Ya vola, dice Muévame la cintura, muévame la cadera, muévame la cintura, muévame la cadera Abajito, abajito Abajito, abajito Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, sa, zapateadito Intocables del sur Intocables del sur Intocables del sur Anísia, dice Y no te equivoques Ni te confundas La mancha más alegre ¡Eso sí! ¡Báilero! ¡Gózalo! ¡Aísia! ¡Chicas una muña! ¡Sí! Y las palmas arriba a todo el mundo ¡Y las palmas arriba a todo el mundo!